En la ciudad de Mar del Plata estuvo el presidente de la Nación, Mauricio Macri, entre otras cuestiones, junto a la gobernadora María Eugenia Vidal, lanzó la temporada de verano, pero también tuvo declaraciones a propósito de lo que recién escuchábamos de parte del ministro Frigerio. Claro que sí, dijo que habrá una batalla sin cuartel hacia el narcotráfico. Este es el informe de nuestros enviados especiales a la ciudad de Mar del Plata. La bellísima ciudad de Mar del Plata fue el lugar elegido por el presidente de la Nación, Mauricio Macri, para dar comienzo a su actividad oficial 2016, dejando inaugurada una nueva temporada de verano. Acompañado por la gobernadora María Eugenia Vidal, el intendente de la ciudad de Mar del Plata, Carlos Arroyo, y el ministro de Turismo, Gustavo Santos, Macri realizó anuncios en materia de turismo, tanto para la ciudad feliz como para la aerolínea de bandera. Hoy también estamos anunciando que Aerolíneas Argentinas incorpora un vuelo entre el centro del país y Mar del Plata, que es Córdoba y Mar del Plata, y Tucumán, el norte argentino y Mar del Plata. Además, el primer mandatario aseguró que durante su gestión se va a trabajar en enfrentar y derrotar el narcotráfico. Lo que les quiero ratificar hoy es que estamos comprometidos, que nosotros no vamos a mirar para el costado, que vamos a enfrentar este tema con todas nuestras fuerzas, porque sabemos que la Argentina necesita liberarse de este flagelo. Y esto recién comienza, y le vamos a dar batalla sin cuartel, en cada rincón donde se encuentren. Para eso es muy importante entender que tenemos que mejorar, prestigiar, capacitar, no solo una mejor justicia independiente, sino también nuestras fuerzas de seguridad. Y son dos tareas en las cuales estamos realmente comprometidos.